¿Qué tal? Buenos días, estamos amaneciendo desde la vereda Los Morros a 30 minutos de Florencia, Caquetá. Y es que sus habitantes tienen puestas todas las esperanzas en los diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba con las FARC. Ellos quieren mostrar, una vez comience esta etapa del post-conflicto, su departamento donde el loro es verde. De las 136.000 víctimas a manos de los grupos guerrilleros y los paramilitares consignados en el Registro Nacional, 96.000 residen en Florencia, Caquetá. Poco a poco todas dejan atrás este oscuro pasado, en un proceso que incluye el perdón y en ello están trabajando, de acuerdo con el alcalde de Florencia. Ven su futuro en la firma de la paz que se avecina con la FARC. Por eso desde ya promocionan a su amado municipio como una región turística. La gente de Florencia y del departamento del Caquetá estamos pensando en avanzar, en cómo ser más productivos, en cómo conservar nuestros recursos naturales y nuestras fuentes hídricas para explotar el ecoturismo. Lo único que queremos es trabajar, porque si nos dejan trabajar vamos a ser una región totalmente distinta. Se puede acceder a todos los municipios de nuestro departamento sin ningún inconveniente. Es gente de tierra amable, cordial. Es un lugar espectacular. Caquetá es, y queremos que sea, una tierra de paz. Los turistas nacionales y extranjeros ya comenzaron a agendar al Caquetá como destino turístico, cosa que no ocurría en el pasado. De hecho, la ocupación hotelera ha comenzado a crecer. Y la parte de turismo, que gracias a Dios ha empezado a tomar un rumbo a pasos gigantescos, que la ocupación realmente fuerte son de jueves a domingos. Caquetá es uno de los grandes pulmones de Colombia, con más de 89 mil kilómetros cuadrados y una biodiversidad de flora y fauna inigualable. Por eso, ahora que se avecina el post-conflicto, le están apuntando a que una gran mayoría de sus habitantes viva del turismo. Las potencialidades que tenemos en economía en la región para desarrollar algunos proyectos de tipo turístico muy amplios en todos los municipios del departamento. Cascadas de hasta 300 metros, espacios para caminantes, avistamiento de aves, una variada gastronomía, aguas cristalinas y paisajes sin igual, es mucho más es Caquetá. Tierra de aventuras, selvas y buenas energías. Más de lo que te imaginas. Y durante todo este recorrido que hemos hecho por diferentes sitios paradisíacos del Caquetá y además mágicos y maravillosos, hay una persona que nos ha estado acompañando durante todo el recorrido. Se trata de Leonardo Gualín, uno de los guías turísticos más experimentados del Caquetá. Él lo conoce por todos sus rincones. Buenas tardes, bienvenidos al Caquetá. Nos encontramos en este momento en los portales del Fragüita. Mi nombre es Leonardo Gualí y vamos a contarles una historia en estos portales. ¿Por qué los portales del Fragüita? Como ven esas dos montañas al fondo, de acuerdo con la cultura indígena, digamos dos comunidades enemigas que no se querían. Un hombre y una mujer de esa comunidad se enamoraron, los echaron, los persiguieron luego, los iban a cazar y ellos corrieron por toda la selva hasta llegar a la orilla de la cordillera. Allí los encontraron y los cazaron. Entonces los dioses los bendijeron y murieron precisamente uno a un lado del río, el otro al otro lado del río y quedaron mirándose uno y adorándose fijamente uno al otro para toda la eternidad. Leonardo Gualí, el guía turístico más experimentado del Caquetá, conoce el departamento como la palma de su mano. Conozco todo el departamento del Caquetá, de sur a norte y de oriente a occidente. Biólogo de la Universidad del Amazonas obtuvo la titulación en programas turísticos con el SENA. La fotografía es su gran pasión. Se conecta tanto con ella que busca la perfección en cada disparo. Se define como un contador de historias que ha ido adquiriendo a través de los años en conversaciones con comunidades indígenas, afros y colonos. Sentarse a tomar una taza de café, a un sancocho de gallina en una finca, a irse con un baquiano a recorrer dos días de caminata en la montaña. Uno de sus lugares favoritos es la Piedra del Indio Apolinar en San José del Fragua, en la cual se carga siempre de buenas energías. ¿Y uno le pide deseos? Todo es energía en el planeta. Entonces la Madre Tierra nos ha enseñado que todo es un equilibrio. Y desde la vereda de Los Morros nos estamos despidiendo y también estamos amaneciendo. ¡Hasta pronto!